Llevo dibujando desde que tengo uso de razón. Ya desde primaria no hacía más que dibujar, dibujar y dibujar. Para mis dibujos suelo inspirarme en lo que veo durante el día o las cosas que me pasan. Desde que cogí la tableta me pareció de lo más simple. Casi como dibujar al estilo tradicional. Aunque parezca mentira, con esta sensibilidad a la presión puedes pasar de líneas muy finas y delicadas a sombreados muy intensos sin tener que cambiar ajustes. Las teclas Express Key son muy útiles. Puedes deshacer y rehacer rápidamente, sin tener que jugar en los menús. Es sensacional. Creo que añadir un nuevo medio al dibujo digital va a ampliar mucho la forma que tengo de ver mi trabajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.